Yo dije que no volvería a caer Pero te miro y siento que caí Te extraño aunque te vi ayer No me quería después Pero no te voy a caer Te amarró si te veo suelta una vez más Por lo malo de tu cuerpo yo quiero una vez Te amarró si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Y soy seguro de la puerta por si quieres entrar De herida de aquel muerto yo te lo puedo curar